La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Cultura que organizamos con el patrocinio en esta ocasión de GEDA y la colaboración institucional del Ministerio de Cultura. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente al presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles, FAPAE, don Pedro Pérez, al que va a presentar el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, don Enrique González Macho. La tribuna es suya. Buenos días, señora ministra, querida Ángeles, autoridades, amigas, amigos, compañeras y compañeros. Es para mí un placer y un honor estar hoy para presentar a Pedro Pérez Fernández de la Fuente. Lo de Fernández de la Fuente me he enterado ayer. Está muy bien que sea un acto mañanero porque eso nos evita tener la competencia del 59º partido del siglo que, como todos saben ustedes, nos diversifica demasiado en nuestras actividades. Y antes de empezar quisiera hacer una pequeña mención al currículum de Pedro Pérez que ustedes probablemente conocerán, pero como es tan amplio seguro que se han olvidado algunas cosas. Es una breve sinopsis porque si trajera tu currículum necesitaría, serían como varios tomos de la guía telefónica y dado que tenemos un tiempo limitado y por cuestiones obvias no podemos quedarnos hasta la hora de cenar, he preferido hacer un pequeño extracto. Pedro Pérez se licenció en ciencias económicas que no ejerció, como suele ocurrir generalmente entre los españoles que nunca ejercemos aquello para lo que hemos estudiado, por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue consejero delegado de Creatividad Asociada de Radio y Televisión, más conocida como Cartel, que tuvo una importancia enorme dentro de la producción cinematográfica española. Siempre que había una película española era de cartel y alguien más o de cartel solo. Y miembro del Comité Ejecutivo de Procine. Fue consejero fundador del diario El Mundo, fundador del mercado iberoamericano de industria audiovisual media, del que fue su primer presidente. Fue el primer presidente de Vía Digital, cargo que ocupó desde el 14 de febrero del 97 hasta el 99 y que compatibilizó con el director general corporativo de Comunicación y Relaciones Institucionales de Telefónica entre enero y septiembre del 99. Y fue igualmente consejero de Antena 3 de Televisión. Bueno, eso es su pasado más reciente porque en la actualidad es presidente de Infinito Networks, presidente de G David Consultores, presidente de la FAPAE desde octubre del 2003, aunque volvió a pecar porque ya anteriormente había sido presidente, consejero del Instituto del Comercio Exterior, presidente de la Fundación Observatorio España de la Industria Audiovisual y el Empleo, vicepresidente de Consultora San José, consejero del Grupo Empresarial San José, consejero de Corsave, consejero de EGEDA, vicepresidente del Consorcio Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Madrid, vicepresidente de SGR Audiovisual, Sociedad de Garantía Recíproca, presidente del Clúster Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Madrid y miembro de la Junta Directiva de CEIM y del Comité Ejecutivo. Y aquí, la verdad es que en la hora actual en que yo soy una persona que normalmente me levanto pronto, pero despierto tarde, me surgen las primeras dudas sobre ti, Pedro. ¿Cómo es posible hacer tantas cosas? Entonces, yo solamente he buscado dos explicaciones. O bien que tienes el don de la ubicidad o bien que algunas no acudes. Pero como te conozco bien y sé que eres una persona responsable, trabajadora, es que acudes a todas. Entonces, espero que después, en una pausa, me expliques cómo haces, porque yo, que soy incapaz de hacer dos cosas al mismo tiempo, aunque ya he aprendido a hacer una detrás de la otra, me gustaría mucho aprender de ti en esto. Pedro y yo nos conocemos hace muchos años. Tuvimos un encuentro, un primer encuentro, que no fue un encuentro, fue un encontronazo. Y fue un encontronazo porque tuvimos unas divergencias muy serias y cada uno que buscábamos exactamente lo mismo, que era el beneficio del cine español, íbamos por caminos diferentes y en un momento determinado nuestras vías se cruzaron. Pero hablamos, hablamos y a partir de ese momento decidimos ir juntos o en paralelo cuanto menos. Y eso creo que es muy bueno. Pedro, tiene también familia, tienes una mujer y tres hijos. Me pregunto también cómo lo has conseguido con todo lo que has hecho, pero yo estoy seguro que sacaste tiempo en aquella época porque no existía Twitter. Hoy día hubiera sido bastante más complicado, ¿no? Pedro y yo, como repito al principio, pues no fuimos enemigos, pero fuimos adversarios. Pero hay que reconocer que los adversarios declarados no son enemigos. Los enemigos son los no declarados. Y ahí empezamos a fraguar una amistad que nos dura hasta el día de hoy, ¿no? Y verdaderamente provocaste en mí una gran admiración. Y eso es fácil, lo difícil es conservarla. Y la conservo totalmente al día de hoy. Pedro está hoy como presidente de la FAPAI. Como saben ustedes, la FAPAI es la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles. Y bueno, pues es una patronal, en cierto modo. Y parece que eso puede ser sencillo. Pero la FAPAI es extremadamente compleja, como es en general el mundo cinematográfico en el que nos movemos. Porque en la FAPAI están todas las asociaciones, creo que son 12 o 14, que representan los intereses de los productores de largometrajes, de los productores en los cuales se encuentra la animación, se encuentran los largos, se encuentran muy diversas manifestaciones cinematográficas, ¿no? Me lo he puesto mal, como siempre. Al margen de eso, su estructura es compleja, porque tiene que hacer caso a las normativas europeas, que en el fondo planean sobre todo nosotros, a las normativas estatales, como es lógico, a las normativas autonómicas y encima a los intereses de quienes están allí representados. Entonces, dentro de este conglomerado es francamente difícil poder sacarlo adelante y poder conjugar todo aquello que es necesario para que un organismo de ese tipo funcione y funcione bien, ¿no? Y yo creo que el secreto que tiene Pedro es que es una persona firme, que actúa de una forma enérgica, pero con suma suavidad. Es decir, consigue todo aquello que es difícil de unas formas aparentemente sencillas, pero en el fondo extremadamente complejas. El mundo nuestro, el mundo del cine es complejo, es un mundo contradictorio. No se puede comparar una patronal de este tipo con otras, en las cuales, pues, aquello que se produce tiene unas características similares, hay cambios, como es lógico, pero tiene una línea, digamos, homogénea. En el cine trabajamos siempre con prototipos, el cine es diferente, a pesar de los miles y miles de películas que se producen al año en el mundo, nunca jamás existirán dos películas iguales. Pueden existir dos películas similares, parecidas, e incluso remakes que nunca se parecen al original. Pero lo que está claro es que nunca habrá dos películas iguales, ¿no? En eso, Pedro tiene un mérito enorme, y aunque es economista, yo le reconozco otras muchas profesiones. Es psicólogo, es médico, es deportista, es profesor, es medio sacerdote e incluso torero. No está titulada ninguna, pero no importa, las ejerce con gran maestría. Es psicólogo, pero yo que soy miembro de FAPEI, aguantarnos a los miembros de FAPEI es extremadamente difícil. Es extremadamente difícil porque, repito, cada cosa, cada película, cada obra que producimos es diferente a la anterior, es la tuya, es la única, es la mejor y es la que se ha de imponer y es la que ha de incluso transgredir todas las normas habidas para que salga adelante. Y en eso, con eso, tiene que bregar Pedro. Y ahí, como psicólogo, no sabe conducir o reconducir o orientar hacia los caminos que debemos de hacer. Es médico, médico, además médico del espíritu, que es mucho más difícil, porque tienes que cuidarnos, tienes que cuidarnos, tienes que alentarnos, tienes que alentarnos espaldas, palmaditas en la espalda cuando es necesario e incluso muchas veces, mándanos a pedir argaras que también nos produce cierta satisfacción dentro de ese espíritu ligeramente masoquista que tiene también nuestra profesión. Es deportista, y el deportista es un maestro en el boxeo, pero es un boxeador pasivo. Tienes una cintura espléndida, sabes esquivar siempre, no respondes y tu rival lo agotas porque jamás te logra alcanzar. Y eso creo que es un mérito deportivo enorme. Eres confesor, confesor, porque todos te contamos nuestras cuitas, cuitas muy diversas, cuitas diferentes, y eso tiene un grado muy bueno, porque nos conoces a todos muy bien, muy profundamente, sabes perfectamente por dónde vamos, a dónde vamos, qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Y tienes una visión muy global basada en las particularidades que tenemos todos. Eres profesor, eres profesor porque no hay más que acudir a tu currículum, has pasado por absolutamente todos los sectores de nuestra profesión y has tenido cargos descracados y además has hecho una labor generalmente en todos ellos de gran éxito y con un enorme prestigio. Y sobre todo eres torero, pero eres torero, y yo me río de José Tomás con el valor que tú le echas cuando salimos a por ti y cómo sabes llevarnos por dónde quieres y cómo sabes conducirnos por dónde debes. Luego cuando se ponga el de pie, ponen ustedes a comprobar que tiene el brazo izquierdo algo más largo que el derecho de los naturales que nos da. Y eso es así. Pero todas estas virtudes que tienes, Pedro, se deben a ese dicho que hay que dice que un hombre sabe lo que puede. Tú sabes mucho, puedes mucho y estoy seguro que vas a saber más y vas a poder más. Gracias. Yo quisiera terminar, porque generalmente quien interesa que nos hable para enriquecernos a todos es Pedro Pérez, con primero una solicitud. Quiero que me permitas que mis próximas tarjetas de visita pongan mi nombre y debajo yo presenté a Pedro Pérez de la Fuente en el Hotel Rista el día de julio de 2011, porque sé que me va a abrir muchas puertas. Eso es una petición egoísta. Y decirte, Pedro, que una vez más podamos beber de ese pozo de sabiduría cinematográfica que eres para que enriquecernos, como he dicho antes, para que salgamos de aquí cada vez más satisfechos para defender algo que amamos profundamente, que es el cine. El cine, que para nosotros, la mayoría de nosotros, es prácticamente todo en nuestra vida y que es algo que yo lo traduciría porque creemos en lo que hacemos, lo hacemos porque lo necesitamos hacer y sobre todo para transmitirlo al público, a los demás, para que sientan exactamente igual que nosotros. Pedro, te cedo la palabra. Muchas gracias por haberme permitido hacer esta burda presentación tuya y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Querida ministra, sé que tienes un día tranquilo y relajado y, aún así, agradezco mucho tu presencia. Queridas amigas y amigos, no me referiré a más personas en este caso porque para cada uno de vosotros tendría más de un párrafo de agradecimiento, no por estar aquí, sino por todo lo que habéis hecho por mí a lo largo de mi trayectoria. Con toda seriedad, empiezo confesando que la coincidencia de mi intervención con la festividad de San Fermín ha tenido más que ver con las disponibilidades de fechas del organizador. Querido José Luis, gracias por traerme otra vez, que con cualquier intento por mi parte de encerrarles invocando al santo patrón y, aún menos, con que ustedes corran algún riesgo físico fruto de este encierro. Les aseguro que los peligros están fuera de esta sala. Relajémonos todos para hablar un poco del audiovisual. Bueno, sí he tenido que ver más con la elección del presentador, con mi amigo Enrique. De lo que ha dicho, probablemente lo único cierto con respecto a mí, que empezamos a tortas y que acabamos entendiéndonos en aras y en favor del cine español. Ha inaugurado hace poco tiempo su cargo como presidente de la Academia y da la impresión que lleva toda la vida en el mismo. Gracias, Enrique, por todas tus palabras. Gracias por entender mejor que nadie que arte e industria deben ir de la mano, sin que los que asumimos funciones de representación de uno o de otro, de la industria o el arte, pisemos los terrenos que no nos corresponden. Y, sin embargo, mirándonos ambos de reojo, coincidimos plenamente desde hace ya muchos años. También he tenido que ver con la elección del título de mi conferencia que ha podido sorprender, el audiovisual después de la crisis. Partiendo de la crisis, quiero intentar ante ustedes un ejercicio de prospección, situándonos en su salida, en sus consecuencias y en sus derivadas. El mundo entero ha parecido estos años un gigantesco tsunami y, por lo vivido hasta ahora, podemos decir que su epicentro se encontraba frente a las costas españolas. Hemos sufrido más que otros, aunque hemos compartido con el resto la ausencia de alertas. Nadie nos avisó que venía la granola y no pudimos guarecernos, ni siquiera prepararnos para afrontarla. La ola descenderá. Soy un optimista nato, ustedes me conocen, y creo que ya estamos en ello. Debemos evaluar sus efectos, dar fe de lo que ha quedado inservible e iniciar la construcción de un nuevo orden que ya no será como antaño. Debemos aplicar lo mucho aprendido en estos tiempos, incluso lo vivido antes de que llegara este tsunami para prepararnos por si viniera otro. La recuperación de nuestra economía y aún más de nuestra cotidianidad, que quizás es lo que más hemos perdido, se moverá entre dos frases no exentas de cierto cinismo. Recuperemos la mentira, dicen unos, normalmente más vinculados a sectores financieros, quizás por la cuenta que les trae. Ya nada volverá a ser igual, dicen otros, por razones probablemente opuestas a los anteriores. Ni lo uno ni lo otro. Volveremos a edificar viviendas, a construir infraestructuras, a recuperar la fe en las energías renovables, a conseguir un sistema financiero sólido que solo se ocupe del negocio bancario, a investigar, a ser competitivos como destino turístico, a muchas otras cosas que tienen que ver con nosotros, en definitiva a crear valor, en definitiva a crear empleo. Una última reflexión que conecta directamente con lo que venimos a tratar hoy. España ha salido históricamente de sus crisis gracias al sector exterior. No será esta una excepción, con dos condicionantes aparentemente contradictorios y en parte novedosos. No podemos devaluar moneda para conseguir una economía más competitiva. Y en cambio, en la parte favorable, nos engancharemos, sí o sí, no tengan dudas, a la recuperación de países más pujantes que el nuestro. Los sectores tradicionales podrán recuperar grados de actividad parejos a los históricos. Pero si queremos aspirar a un crecimiento sostenido y buscar nuestro protagonismo en el nuevo escenario, habremos de apostar por sectores de gran valor añadido, cuyos productos y servicios serán demandados mayoritariamente por consumidores con nuevas pautas de comportamiento. La combinación de nuevas tecnologías y contenidos, especialmente contenidos digitales, será sin duda el sector que mejor se acoja a este supuesto de oportunidad. Basta solo con echar un vistazo al listado de compañías emergentes que hoy lideran el ranking por capitalización. Difícil competir con ellas, en efecto. No podemos pensar que vamos a estar a su altura, pero en cualquier caso, con posibilidades superiores a dar réplica a las multinacionales de la distribución del automóvil o del petróleo, por hablar de sectores clásicos. Pasemos después de esta introducción, como nos gusta decir a los de este sector, de las musas al teatro, con lo que a mí corresponde hablar del sector audiovisual. Me planteo ante ustedes un único objetivo. Tampoco vengo a convencerles de muchas cosas. Quizá para muchos de los presentes que comparten la profesión de la producción me la van a aceptar de entrada, pero para mí es la raíz de no haber sido capaces de crear un marco estable y aceptado en el sector audiovisual. Definir o redefinir la función del productor independiente. Explicada mi pretensión, dejaré encima de la mesa una serie de recetas para su consideración. Siempre que se ha abordado, a mi juicio, el ordenamiento del sector audiovisual y, más concretamente, el de la producción, se ha situado esta de manera marginal sin el reconocimiento de ser un eslabón tan importante como la distribución o la emisión. Hemos quedado relegados en el tiempo a un último lugar, no en el trato, pues hemos tenido históricamente en el Ministerio de Cultura nuestro valedor ante el Gobierno. Esta manera de tratar la producción ha provocado enfrentamientos estériles, especialmente con los grupos de televisión, y ha erosionado la imagen de nuestros profesionales, especialmente de los cineastas ante la opinión pública. Ha habido más partes de batalla que celebración de acuerdos y, aunque nadie lo reconozca, las alegrías han sido efímeras, aún ganando las partidas parciales. Y las oportunidades perdidas, sin embargo, de hacer crecer el sector caminando juntos, en algunos casos, serán ya irrecuperables. El sector audiovisual, pronunciado con algo de altivez en el tono y con mayúsculas, parecía empezar y acabar en los grandes grupos de televisión, quizá por ese poderío económico, fruto de la captación directa de los recursos en el mercado. Indudablemente, han hecho los deberes. Las televisiones privadas superan con nota en su comparación con los iguales de países europeos, cercanos o lejanos. Nuestra enhorabuena por ellos. Pero saben, como nosotros, que su crecimiento es limitado, porque la elasticidad de los ingresos publicitarios o por abonados, en el caso del pago, no se puede estirar enormemente. Sin embargo, la producción de contenidos, como el cine en su formato clásico o los creados para múltiples pantallas, no tienen tales límites. El éxito es exportable y cada día se abren más mercados que quieren presumir de consumir lo mismo que otros. Esto es un claro efecto contagio de lo que llamamos globalización. No hemos tenido la inteligencia, a mi juicio, de unir lo mejor de las televisiones con el talento creativo de las productoras. Cuando se ha hecho, ha tenido su éxito. Les pondré un ejemplo ilustrativo de las consecuencias negativas de no haber concebido este diseño global, de haber resuelto primero el mapa de las televisiones para luego abordar el de las productoras. Una de las nuevas televisiones, la sexta, que ha alcanzado, aparte de con mi cariño, un gran éxito cuando poca gente les auguraba situarse en el mapa de las televisiones, nació, como saben ustedes, por la voluntad de productoras punteras de tener un canal de televisión. Me atrevo a decir, no sin cierta osadía por mi parte, y aquí están dos de sus principales responsables, por no decir sus principales responsables, que si hubiera estado definido el marco de acuerdo entre las televisiones y las productoras, no se habrían lanzado a esta aventura de crear un canal ex novo, sino que se habrían dedicado a lo suyo a producir y a que otros distribuyeran el buen producto que hacían. El tránsito reciente de lo analógico a lo digital ha sido modélico en lo tecnológico y catastrófico en el mercado resultante. Las 1.180 licencias, 1.180 licencias concedidas entre televisiones locales, autonómicas, estatales, públicas o privadas, han derivado en la siguiente situación de mercado. Tres grupos privados de televisión a nivel nacional ingresan el 88% del total de la publicidad en televisión. Solo tres grupos, el 88%. Mediaset, ya apellidada así ahora, el grupo Telecinco, un 44%. Antena 3, un 30,2%. La sexta, un 11,7%. Les anticipo que son datos de marzo de este año. Creo que la tendencia todavía dispara más estas cifras. El resto del conjunto de las televisiones privadas, esta pluralidad de canales que tenemos en este momento, suma el 2%. Las televisiones autonómicas, todas ellas, partiendo de que más de un tercio lo tiene la televisión de Cataluña, tiene el 9,6%. Y todos los canales de pago, que por cierto no entran en esas 1.180 licencias, puesto que no están en igual régimen concesional, el 2,4% restante. A nadie se le escapa que más del 90% de estas concesiones colgará el cartel de cierre o se refugiará en alguno de los tres grupos dominantes. Últimamente llevamos unos días sin oír susurros de nuevas fusiones. Solo queda una importante. Lo cual, al no oír nada, es preludio de que cualquier fin de semana cercano nos pueden hacer el anuncio. Sea cual fuere el resultado final, estaremos ante un duopolio o un juego a tres bandas. Este modelo, indudablemente, dará fuerza a los integrantes de estos grupos, haciéndoles competitivos y dando estabilidad al conjunto del sistema audiovisual. Pero, por mi parte, sin juzgar lo que significaría esa composición, solo pido que huyan de la autarquía o lo que es lo mismo, que no lo hagan todo en casa. Está también aquí el vicepresidente, director general de Antena 3 y otras personas de esa compañía, que son un ejemplo claro de cómo, encargando la producción fuera de casa, el éxito que obtienen, lo disfrutan no solo ellos, sino también los productores independientes. A pesar de todo lo dicho, adelanto que no vengo a pedir ningún cambio de normativa legislativa. Quizá les decepcione a muchos de los que están aquí, pero ni cambios de leyes ni más subvenciones. La Ley General de Comunicación Audiovisual ha culminado una pléyade de disposiciones de todo rango que, sin ninguna duda, ha oficializado para todos unas reglas de juego. Sangre no, pero sudor y lágrimas han quedado en los pasillos y despachos cuando se negoció. Y, siendo sincero, nos habría gustado tener en ese proceso una mayor audiencia. Tiene, además, como no puede ser de otra manera, respaldo parlamentario, por lo que, en la situación actual, abrir ese melón a nadie y, desde luego, a nosotros, interesaría. Nuestra propuesta es profundizar en las leyes que ya tenemos, en los principios que antes he enumerado. Se ha producido, especialmente, una redefinición entre los medios públicos y los medios privados, que, además de otorgar un tratamiento muy diferente a la financiación de estos medios, separa de manera inequívoca el papel que cada uno debe cumplir, especialmente en su oferta a la ciudadanía. Como segunda parte de mi intervención, después de estas generalidades, vayan unas series de recetas, espero que no de la abuela, o recomendaciones desde la óptica nuestra, de los productores independientes. Uno, la nueva televisión española. Como dije al principio de mi intervención, no he elegido la fecha y no le he pedido a José Luis Rodríguez que marcara mi conferencia al día siguiente de la dimisión del presidente de Televisión Española. Nos preocupa profundamente esta situación. Nos preocupa por lo que tiene de imprevisto y no tenemos claro que estén bien definidos los mecanismos que descartan el vacío de poder. No me gusta la fórmula de ayer, lo digo personalmente, conocemos lo que es un presidente ejecutivo, un consejero delegado que tiene los poderes de un consejo y ahora nos inventamos un consejo delegado. No es una fórmula a nuestro entender viable y sí pedimos responsabilidad en la solución de la actual situación de Televisión Española. Porque, obviando esta coyuntura, Televisión Española a todos le reconocemos que ha tenido un papel en los últimos años con respecto, preeminente, con respecto a la producción audiovisual. Pero, antes de que acabe la legislatura, debe adoptar un nuevo rol aún mayor de potenciación de nuestro cine, del documental, de la animación, de la ficción española en series, en miniseries, en TV movies. Ya hemos hecho los deberes en TV movies y nos podemos homologar a los países más punteros en esto, fórmula por la que hay que seguir apostando. Y en cualquier otro formato producido dentro de nuestras fronteras. En la redefinición de papeles que antes me refería, el liderazgo de Televisión Española hasta ahora en audiencia debe mostrarse a partir de ahora en la potenciación de la producción propia. Saben ustedes perfectamente que cualquier producto con mucha audiencia adquirido en nuestras fronteras al final acaba siendo humo y no deja la huella industrial que a nuestro juicio debe colaborar Televisión Española en este nuevo orden. Por lo tanto, su liderazgo antes de que acabe la legislatura con la normativa actual tiene que ser de aún una mayor apuesta por lo que se hace dentro de nuestras fronteras. No pedimos dinero fácil, ni medios para producir. La contraprestación tiene que ser dar un producto como está pasando ya en Televisión Española que mantenga los niveles de audiencia que la han permitido y lógicamente en este caso el interés del público que la reconoce todo el mundo como una de las principales televisiones punteras públicas en Europa en comparación con sus homólogos. Segundo punto, obligaciones de las televisiones. Han pasado varios años ya desde que se creó la obligación de inversión de las televisiones en cine español modificada o flexibilizada a partir de la última ley general de comunicación audiovisual. Sin duda ha supuesto un gran impulso para la producción cinematográfica y otras producciones sin haber sido una normativa del todo del agrado de los que tienen la obligación y de los que aparentemente la disfrutan. La ley tiene mecanismos internos para adaptar su cumplimiento si se produce acuerdo entre las partes. Proponemos en consonancia con el punto anterior de nuevo papel de televisión española una reasignación de funciones entre televisiones públicas y privadas. Hacer conjuntamente un análisis de los resultados obtenidos y plantear posibles modificaciones en los esfuerzos inversores de las televisiones según su titularidad. Abrir este proceso que quede claro presidente de Uteca gracias por estar aquí compañero productor por otro lado abrir este proceso significaría abordar el tema aparcado permanentemente y sin embargo abordado con valentía en países de nuestro entorno de la reversión de los derechos en favor del productor. Esto sería una organización moderna de lo que significa la cadena de valor. Tercer punto la animación y su potencial exportador. El sector de la animación española créanme goza actualmente de un gran reconocimiento a nivel internacional. Varias producciones españolas desde cortometrajes La dama y la muerte como largometrajes Planes 51 y El lince perdido han estado en la carrera por los Oscar no lo han obtenido pero han estado en esa carrera con un reconocimiento internacional incluso en premios de festivales especializados. Actualmente les quiero decir un proyecto de animación en España con participación española requiere normalmente el torno a sólo el 5% de la inversión en nuestro país siendo muy activos en su coproducción o coinversión empresas ubicadas en Estados Unidos China Corea o Singapur aunque parezca un contrasentido y aún siendo impulsores de este proyecto puede resultar más fácil obtener el 95% de la financiación fuera de España que el porcentaje tan pequeño que tenemos que obtener dentro de nuestras fronteras perder el tren de la animación sería no sumarnos a las nuevas pautas de consumo y no participar en la frenética carrera para ofrecer un producto en salas en 3D y otros derivados en diferentes pantallas el nuevo cine español me atrevo a decir que el cine español en todas sus manifestaciones está al 50% de su potencial estoy convencido que podemos doblar nuestra influencia nuestra presencia tanto fuera como dentro en rueda de prensa hace pocos días dimos cuenta que por tercer año consecutivo el cine español ha vendido más entradas fuera de nuestras fronteras que dentro el dato positivo de circulación de nuestro cine queda ensombrecido por el de la poca complicidad que existe con nuestros espectadores romper este aislamiento es tarea de todos no sólo de los que lo hacemos sino que también de los que lo difunden y también de los que lo consumen el grado de exigencia tiene que estar acorde con los medios utilizados me han escuchado que hacemos quizá demasiadas películas para salas de cine mientras que podemos hacer más películas para televisión pero es muy injusto intentar medir el cine español que a veces no tiene los medios necesarios para poder competir con lo que viene de fuera y creo que la comparación la podrían entender perfectamente no se le puede pedir equipos de segunda o tercera división con los presupuestos que tienen que disputen o intenten ganar la champion esto tenganlo en cuenta que igual que lo aplicamos a determinados sectores también vale para la producción del cine nuestro cine es diverso como pocos así nos lo reconocen variado en sus temáticas y muy apreciado fuera de España en su talento creativo una de las grandes tareas que tenemos es la de garantizar la libertad del creador junto a otro tipo de película llamémosla de alguna manera más de encargo de televisiones o de determinados grupos de producción hoy se hace curiosamente más difícil que nunca financiar la producción de una película española hemos sufrido como todos el ajuste presupuestario en los dineros públicos que se reciben para amortizar el gasto quiero dejar claro otra vez que todo el dinero público que llega al cine español significa tan solo el 18% del total de la inversión en cine luego el 82 viene de otras fuentes la ley del cine estableció las desgrabaciones fiscales a través de las AIE de las agrupaciones de interés económico intentando copiar un modelo que sirvió para la construcción de buques como todos los nuevos mecanismos que se someten a analistas financieros y a expertos fiscales su implantación no es inmediata tienen que medir mucho y tienen que corregir el tiro la propia ley arbitraba mecanismos de evaluación para prorrogar esta medida fiscal cuya vigencia finalizaba el próximo 31 de diciembre el consejo de ministros del pasado viernes a petición del sector y con el apoyo de la ministra de cultura ha prorrogado esta medida y por tanto ha despejado el horizonte a propuestas de inversión en películas cinematográficas que ya estaban en marcha los inversores financieros saben ustedes bien planifican a medio plazo y una vez que se han hecho partícipes de este producto financiero podemos celebrar que estarán en nuevos proyectos la desgrabación fiscal no es una peculiaridad española en la producción de cine les sorprendería la pugna actual de diferentes territorios de muy diferentes países por captar inversores a su cine mediante medidas similares solo como un pequeño ejemplo este cine territorio tan liberal como los Estados Unidos de América he de comunicarles que el estado de California concedió el 1 de junio 100 millones de dólares para producciones de cine o televisión que se rodaran en su propio estado no solo estamos a favor de esta medida sino que lo dejo claro estaríamos dispuestos a estudiar una preeminencia de tal medida de las desgrabaciones fiscales sobre las ayudas directas en un futuro no muy lejano el tránsito a internet un par de datos para calmar los ánimos en España este pasado mes de junio datos que me ha facilitado Barlovento se ha batido el récord histórico en consumo de televisión del mes de este mes de junio 232 minutos de media delante de la televisión también en marzo se batió un récord alcanzando 254 minutos por persona y día más de cuatro horas récord absoluto omito dar datos por comunidades autónomas para no causar agravios y que se vayan ustedes pensando que en determinadas comunidades la gente no se despega de la pantalla de televisión otro dato lejano en Estados Unidos el 95% de los ingresos de una película se siguen obteniendo en su recorrido en salas en las primeras seis semanas de exhibición nadie duda de que internet será el futuro en el futuro la gran ventana para ver cine y otros productos audiovisuales pero no podemos hablar de una transición correcta del actual sistema que alguno quiere desmantelar hasta que una obra nueva que se vaya a producir pueda ser financiada al menos en parte con los futuros ingresos provenientes de su explotación en internet y en esto todavía estamos lejos en España en Francia en Inglaterra en Italia en Japón o en los propios Estados Unidos los principales beneficiarios hasta el momento de la inversión de la población del gasto de la población en internet han tenido la habilidad de quitarse del foco desviando la pelea que si la hay entre los consumidores llamados internautas en este caso frente a los creadores o productores de contenidos los grandes operadores de telecomunicaciones han cobrado así una banda ancha cara permitiendo circular por este producto gratuito que no era suyo permitiendo incentivando pelea entre sus clientes los que le pagan y los legítimos propietarios de los derechos ni la banda es tan ancha ni el producto es suyo y solo cobran ellos una compañía que pronto muchos de aquí ya la conocen pero que conocerán ustedes tienen apellido Netflix Netflix ha roto el fuego en los Estados Unidos consiguiendo 26 millones de abonados hasta la fecha con previsión de alcanzar los 30 millones antes de fin de año con ciudadanos que pagan una cuota entre 8 y 10 dólares al mes Netflix ha roto el orden establecido y ha desbaratado un reparto de facto entre las poderosas mayors o estudios de producción norteamericanos las salas de cine y las grandes cadenas de televisión ha crecido con el consentimiento de estos incluso aportándole su material y de repente se han encontrado con un gigante con tal capacidad financiera que les puede dar réplica encargando sus propias producciones y avanzando por tanto su primera ventana acaba de anunciar su implantación en toda Latinoamérica y en Europa en España han establecido contactos con personas que se encuentran en esta sala anunciando inicio de actividad en el próximo mes de enero sin querer frenar iniciativas que vengan de fuera o de dentro y en presencia del presidente de Ametik de la patronal de las industrias perdón de las empresas tecnológicas querido Jesús Banegas me atrevo a hacer la siguiente reflexión en la actualidad el cine norteamericano en España tiene desde hace bastantes años una cuota no desdeñable del 70% no es nada con su cuota en la distribución les recuerdo que la película que este año ya podemos anunciar habrá que ver qué pasa con Harry Potter y alguna otra con mayor taquilla ha sido torrente distribuida por una compañía que distribuye mucho cine español que se llama Warner por lo tanto en este caso aún en nuestras producciones y esto lo digo con todo el cariño del mundo estamos en manos de nuestro peor enemigo que superan cuota de distribución el 80% las plataformas o portales de internet para distribución de películas y televisión de series que ocupen en los próximos meses la posición como se dice en baloncesto no tengo duda que ocuparán casi con seguridad el mercado en el futuro en España tenemos una conjunción de tecnología y de contenidos que jamás hemos explotado conjuntamente y con capacidad para liderar la gran plataforma que hoy demanda el usuario hay diferentes iniciativas pero en este caso el reto el guante que lanzo al señor Banegas presidente de Ametik es que en vez de dar las grandes batallas que damos por el canon digital y otras afinidades nos dediquemos a realizar un recorrido conjunto que permita que los que vengan de fuera tengan la oportunidad de sumarse a plataformas que nazcan aquí y no al revés que sumemos nuestro producto al último furgón de cola como históricamente ha pasado en la distribución tenemos el mercado pongamos también nuestros medios el final de la crisis no está mal como titular poca gente sabe que un porcentaje muy elevado de las que hoy son primeras compañías en el mundo nacieron en la última gran crisis algunas surgieron con ideas geniales de sus creadores con plantillas que no alcanzaban las 12 personas número mágico para cualquier revolución la mayoría de ellas tienen algo que ver con nuestro sector los grupos multimedia que conocimos hace algunos años nada tienen que ver con la situación actual y mucho menos con lo que vamos a vivir en los próximos tiempos grupos indestructibles que parecían condicionar el futuro de otros no han sido capaces siquiera de proteger el suyo y ocupando una posición dominante se han ido desangrando lentamente perdiendo a la vez el favor de su público y parte de su solvencia económica se abren oportunidades la prensa escrita no será lo mismo la radio querido Gonzalo el Ferrari sorprendentemente manteniendo esquemas clásicos ahí sigue pero la vuelta a la crisis significará que la publicidad perdida entrará probablemente en nuevos medios y en algunos casos nunca volverá a los antiguos quedan por tanto y a cabo ideas encima de la mesa para debatir y me despido como es habitual con una frase de Confucio puesto que vamos a tener a mucha gente de sus países por nuestros territorios si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces entonces estás peor que antes muchas gracias muchas gracias pues empezamos y empezamos probablemente como algunos de los asistentes esperan Alicia Llopis dice por su avanzada edad cuando fue nombrado casi todos daban por seguro que el señor Oliart no agotaría su mandato de presidente de RTVE pero casi nadie pensaba que don Alberto elegiría para abandonar un momento tan delicado como este y que produciría o acrecentaría el caos de la RTVE pública estatal usted mismo se ha referido al riesgo de vacío de poder entre otros efectos de la bruta salida la pregunta es ¿cree usted imposible en estos momentos un acuerdo entre Partido Popular y PSOE para la designación inmediata del sustituto aunque sea temporal del señor Oliart con la composición tan variada que tiene el consejo que incluye también a comisiones obreras UGT Izquierda Unida y CIU ¿cree que el ente público se paralizará con efectos sobre la producción audiovisual española con la probable entrada del PP en la Moncloa no cree inevitable la privatización al menos parcial de RTVE española? No sé si esta pregunta sabe mucho más la ministra y otras personas que ocupan cargos aquí presentes en la actual administración saben mucho más los diputados Cortés Lorriaga Martínez Pujalte y alguno más que he visto y yo no sé si serán capaces en este momento los partidos me da la impresión que no hay ambiente de acuerdo me da la impresión visto desde fuera pero yo creo que en este caso la salvación de Televisión Española en un momento como la actual está especialmente en sus profesionales tienen un extraordinario director de Televisión Española y yo creo y apelo a la responsabilidad del consejo yo no solo no creo que se pare algo sino que como he dicho de aquí a final de esta legislatura Televisión Española tiene que hacer otra gran transformación y repito que en su consumo no haya derechos que al final se quedan en el aire y que no dejan huella industrial en España yo creo que es el gran momento y que desde luego apelo a la responsabilidad el consejo está formado como todos los consejos variopintos por personas que lo conocen bien que tienen dedicación exclusiva y que sabrán salir de esta yo siento lo de Alberto Liar es una persona que ya colaboró con el cine español yo le conocí precisamente primero en su etapa de diferentes ministerios y luego como presidente Procine era persona muy conocedora pero la verdad es que era un final cantado desde hace tiempo y yo creo que como era un final cantado desde hace tiempo alguien tendría alguna solución prevista que en este momento todavía no nos han contado no nos han contado usted ha citado como buenos conocedores de la situación y de las posibilidades de salida a esta situación a la señora ministra a la que yo invito a intervenir en el momento en el que ella desea y también a diputados del Partido Popular aquí presentes yo les ofrezco la posibilidad de intervenir los presidentes de las entidades gestoras de derechos han sido convocados esta mañana por la señora ministra a una reunión en la que todo el mundo piensa que se va a anunciar o a dar paso a la desaparición del canon digital por la que el señor Banegas aquí presente que también puede intervenir ha trabajado tanto ¿qué opina sobre esas expectativas? No sabía yo que el señor Banegas había trabajado tanto por el canon digital No por la desaparición Y se lo agradezco especialmente Por la desaparición No Por la desaparición con un talante como el del señor Banegas nos pondremos de acuerdo Él sabe perfectamente que los 100 millones que el año pasado se recaudaron por el canon reduce muy poco los 5.600 millones de facturación de las TIC Por lo tanto el canon digital es una caspa a estos efectos No estamos hablando de la desaparición del canon digital estamos hablando de la desaparición de poder copiar y yo estoy convencido que el ciudadano quiere seguir copiando Al final tengo la total seguridad que todos los que estamos en esta mesa e incluso fuera están convencidos que retribuir porque si no cualquiera que ponga en marcha un sistema diferente primero que inicie para dar ejemplo la renuncia a sus propias remuneraciones Yo creo que un país necesita que sus autores estén remunerados dignamente y que esto ocurre en todos los países del mundo si no empobreceríamos nuestra cultura Yo reto no en este caso al señor Banegas que me alegro que trabaje por el canon digital a cualquier otra fórmula porque repito todo el mundo quiere cobrar por su trabajo y por lo tanto se ha hablado de muchas cosas que poco tienen que ver con lo que significa realmente el canon digital que si es una compensación a la piratería en absoluto tú vendes algo para algo se producen lógicamente otra utilización de para lo que lo has vendido y se tiene que producir una remuneración compensatoria y hecho de una manera en la que probablemente se producen injusticias porque es muy difícil determinar exactamente lo que le corresponde a cada uno pero estoy seguro que la ministra y no quiero hablar por ella o estoy seguro que los presidentes de las entidades de gestión aquí está mi querido amigo Enrique Cerezo están dispuestos a escuchar otras fórmulas siempre y cuando cada uno reciba el premio que merece por su trabajo que no es otro que una remuneración justa José Manuel González Huesa director de Seremedia dice ¿qué le parece lo que está pasando en la SGAE? Esta situación pone en cuestionamiento el canon digital hay otra pregunta ¿sería justo que el caso de la SGAE sirva para poner bajo sospecha a las demás entidades gestoras? Más preguntas sobre este tema Jesús Calero dice la trama descubierta en la SGAE intoxica el debate sobre la propiedad intelectual ¿cree que Teddy Bautista debe dimitir? ¿qué opinan las productoras? y alguien que firma como C.A.M que no creo que sea la Comunidad Autónoma de Madrid dice ¿puede ser usted el director independiente que está buscando la SGAE? No, pero seguro que está presente yo no, pero seguro que está en la SGAE de pistas no, cuando venía hacia aquí me preguntaba a mí mismo me preguntaran algo de la SGAE pensaba que no pero yo no pertenezco a la SGAE si pertenezco a Ejeda en las entidades de gestión aquí está también el presidente promusicae en las entidades de gestión no solo la SGAE y yo estoy muy contento de estar en Ejeda y estoy muy contento de cómo funcionan las cosas en Ejeda y de la transparencia con la que los socios de Ejeda son permanentemente informados exactamente igual que en otras entidades de gestión está ISGE es decir somos muchos no es solo la SGAE pero cuando me preguntaba viniendo para acá si me preguntarían me acordé de que ha habido un episodio probablemente del que se ha hablado más fuera de nuestras fronteras que de la SGAE que tiene que ver algo con el Fondo Monetario Internacional parece que a alguien le pillaron en algún renuncio con una camarera o lo que sea no se ha abierto un debate sobre si el Fondo Monetario Internacional funciona bien o no no se ha abierto simplemente se ha hablado de esa persona se le ha dicho no voy a dar el nombre porque parece que pueda acabar hasta de presidente de la República Francesa y no quiero hacer publicidad de nadie pero se ha hablado de él de sus actos de sus hechos y cómo se ha comportado nadie ha cuestionado la necesidad de la existencia del Fondo Monetario Internacional a mí me gustaría que ocurriera lo mismo y desde luego sobre dimisiones o no dimisiones bastante tenemos con las nuestras que cada uno y ahí hay muchos socios hay muchos autores y la SGAE es algo que ha tenido mucho prestigio históricamente mucho prestigio históricamente y representa el esfuerzo de mucha gente nunca hablamos de su parte asistencial nunca hablamos de determinadas cosas que hacen y nunca hablamos de la dignificación de una profesión tan digna como es la de los creadores por lo tanto a mí me gustaría que aplicáramos idénticos parámetros de análisis como el que se ha aplicado sobre el Fondo Monetario Internacional y sus rectores Carlos Conti le pregunta si puede detallar usted algo más su posición respecto a que el cine español sea distribuido por productoras americanas a las que usted ha calificado en su intervención como el primer adversario o enemigo de las productoras independientes españolas yo he matizado porque normalmente la palabra enemigo lo he dicho cariñosamente pero entenderán ustedes en este momento nosotros estamos en una cuota que yo creo que este año por lo estrenado y lo que viene por estrenar va a ser un año bueno vamos a tener un año bueno de cine con reconocimiento internacional muy importante pero aún así nos quedaremos en lo que yo entiendo que es la mitad de nuestra cuota si nosotros tenemos ahora en torno al 15% de cuota y subiéramos al 25% y quien nos distribuye es quien trae aquí sus grandes éxitos ya experimentados antes en su país a veces se producen estrenos mundiales como el que viene este propio fin de semana sería ponernos en manos de alguien que puede regular el tránsito de nuestras películas reclamo lo hemos reclamado insistentemente desde hace mucho tiempo pero esto no tiene que ver con leyes sino con iniciativas privadas tener distribuidoras más potentes al menos del tamaño de las sucursales de las mayors en España nosotros no aspiramos a tener Universal no esperamos a tener Warner no esperamos a tener Disney pero si aspiramos a que las compañías nuestras y de esto Enrique González Macho sabe mucho instaladas en nuestro país tengan en nuestro país tanto peso como las que vienen de fuera por lo tanto yo estaría contento si aquí hubiera dos o tres distribuidoras que tuvieran por lo menos un 30 o un 40% del mercado contando por supuesto con el cine español me preguntan también don Pedro si cree usted que las grandes cadenas privadas de televisión a las que le presenta el señor Contreras al que ya he invitado a intervenir pero lo reitero ahora dice si cree que las grandes cadenas privadas de televisión están escuchando sus peticiones las peticiones de los productores para que emitan más cine español también le preguntan si cree que las televisiones autonómicas deberían dar más cine nacional y si teme el acoso de Uteca contra estas televisiones autonómicas yo con defender a FAPAE tengo bastante y por lo tanto las autonómicas está aquí el señor Enrique Laucirica que desde hace mucho tiempo es la historia prácticamente de la forta estén tranquilos que se saben defender y yo lo he visto en las diferentes reuniones que hemos tenido que yo diga que se vea más producto español pues quiero decir si dijera cualquier otra cosa ustedes me sacarían tarjeta roja así tiene que ser pero yo creo hoy he profundizado algo más he profundizado algo más desde luego este año y el anterior Antena 3 ha tenido mucho que ver con los grandísimos éxitos del cine español anteriormente ocurrió con Telecinco luego estamos en un desequilibrio o equilibrio inestable pero creo que nos entenderemos hoy he dejado formulado encima una propuesta que estoy seguro que el presidente de Uteca ha recibido y hablará con sus colegas seguro que hablará más con unos que con otros pero estoy convencido que nos entenderemos y lo que sí creo es que tenemos que ir a un nuevo mapa con la actual legislación sin tocar nada en la que fruto del acuerdo podremos ver más cine español donde haya que verlo y otro tipo de formatos que están funcionando antes una gran película norteamericana hacía un 46-47% de audiencia esto ya ha desaparecido el diferencial entre una película española bien tratada y una película norteamericana bien tratada ya no es tan grande podemos competir nos apetece la competencia a veces he dicho que el cine norteamericano está más privilegiado o subvencionado que el cine español porque estarán ustedes de acuerdo conmigo que si una película norteamericana a igual de audiencia que una película española recibe más dinero la subvención no se produce sobre el cine español sino sobre el norteamericano por lo tanto bienvenidas a la competencia y no tenemos ningún miedo me preguntando Pedro si considera usted oportuno que la televisión pública estatal vuelva a tener publicidad es muy difícil ya se tomó esa decisión yo no he querido comentarla hay un mapa distinto y lo que quiero es acogerme a este mapa por lo tanto yo lo que creo es que queda esa última vuelta de tuerca donde nos puede venir bien a todos pero yo creo que ya eso es un tema pasado Juan Cuesta ¿cree que como han afirmado los directivos de las principales cadenas de televisión en el sector de la comunicación lo peor de la crisis está por llegar? depende para quien indudablemente las caídas de de porcentajes de ingresos de publicidad en determinados medios antes decía no en la radio eso es curioso y seguro que el señor González Ferrari tiene alguna receta mágica para que la radio no caiga pero en prensa escrita en revistas en determinados medios las caídas no se pueden ni publicar probablemente yo creo que hay un pacto casi secreto entre los propios editores de no ponerlo en marcha sin embargo exactamente igual que yo creo que no digo que haya muerto el papel pero parte de eso hay sin embargo volverá a la publicidad y la publicidad buscará aquellos sitios donde el contacto con el consumidor sea más directo y ha cambiado radicalmente el panorama por lo tanto es verdad que algunos lo van a pasar mal que ya lo están pasando mal pero que surgen oportunidades como no las ha habido probablemente en los últimos 30 años en España Pedro González de holanews.es televisión online dice ¿a qué atribuye usted que todavía todavía hoy los contratos de las productoras con televisión española y otras televisiones públicas despierten tantas sospechas? porque normalmente se presentan 3.000 proyectos y se pueden conceder 30 y por lo tanto hay 2.970 que quieren levantar sospechas Muy bien señora ministra sería un placer si le parece oportuno que nos dirigiera la palabra ya en el final del acto Sí, gracias Buenos días Buenos días a todos No, simplemente quería agradecer a Nueva Economía Forum esta iniciativa que ha tenido este curso de abrir este foro de la nueva cultura me parece que es importante destacar en un espacio como este y en un contexto como este que la cultura también tiene una parte económica que es un sector de futuro un sector que además no se puede deslocalizar y en el que desde luego nuestro país puede liderar así que simplemente quería agradecer y desde luego felicitar a todos los que han intervenido a lo largo de estos meses en esta sala muchas gracias Nos deja usted con la gana señora ministra de saber algo más sobre los puntos de vista que baraja para la reunión de esta mañana con las entidades gestoras pero no le vamos a apurar más Muchas gracias señora ministra muchas gracias a EGEDA y muchas gracias en especial a don Pedro Pérez presidente FAPAE Gracias Gracias Gracias